Bienvenidos al curso Aseguramiento Práctico de un Sistema Operativo Linux. Yo soy Rodolfo Saenz, soy ingeniero y gerente en una firma consultora que ofrece servicios de infraestructura y de Linux y me encanta enseñar, la enseñanza es mi pasión. Los requisitos para recibir este curso pues solamente se necesita tener experiencia básica en administración de sistemas operativos, no importa si el sistema operativo que estás usando es Linux, Windows o Mac, tampoco importa si estás en un ambiente de infraestructura o desarrollo y puede ser un estudiante avanzado de ingeniería en sistemas o un profesional ya graduado en ingeniería en sistemas, igualmente bienvenidos. El índice pues esta presentación que nosotros estamos viendo dentro, entramos viendo la administración y asignación de passwords en Linux. Vamos a ver también descubriendo los puertos abiertos mediante herramientas especiales como la herramienta LSOF, NETSTAT y NMAP. Vamos a ver cómo monitorear usuarios en el sistema. Vamos a ver también los diferentes tipos de firewalls o cortafuegos que existen en las distribuciones más modernas de Linux. Vamos a ver cómo es el estatus, si están activas, si están desactivadas, cómo activarlas, cómo desactivarlas y también cómo abrir y cerrar puertos en estas firewalls. Y por último, la conclusión de este curso. Los objetivos pues brindar un aseguramiento práctico del sistema operativo Linux. ¿Cómo? Pues enllavando cuentas, expirando passwords, borrando passwords, monitoreando los usuarios que están haciendo en el momento en vivo o ya como con una auditoría, o sea post-mortem, de qué estuvieron haciendo en determinado tiempo y también pues como lo habíamos visto, aprender a manejar de una manera eficiente el activado y desactivado de firewalls o cortafuegos y cómo incluir y cerrar puertos en esos firewalls. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!